Seguimos en cápsula médica de tradición usuluteca hablando sobre enfermedad por reflujo gastroesofágico en la cual tenemos que hablar un poco acerca de otros tratamientos que pueden ser necesarios. Por ejemplo, en las personas que encontramos una hernia del yato, que es un defecto anatómico en la unión del esófago con el estómago, si el defecto es muy grande y si a pesar de que la persona hace todo el esfuerzo de mantener la dieta, de mantener las medidas antirreflujo y su medicamento de forma adecuada, persisten los síntomas o está presentando ya problemas de esófago de barret o displasias, podremos considerar la opción de una cirugía la cual consiste en una fundoplicatura, lo cual debería ser idealmente por vía laparoscópica, pero que también se puede hacer por vía abierta. Tendremos entonces que apoyarnos en un cirujano que tenga experiencia en la realización de fundoplicaturas para poder dar un tratamiento diferente al tratamiento médico, que en algunas personas puede llegar a ser necesario, pero que por suerte es muy poco frecuente que mandemos a operar a las personas para este tipo de cosas. Por otra parte, hay otros factores predisponentes que tenemos que ir controlando, como son básicamente la obesidad. Las personas que padecen de enfermedad por reflujo gastroesofágico que tienen sobrepeso importante o en otro caso obesidad, deben ponerse bajo un tratamiento estricto de reducción de peso para tratar de ayudar a controlar ese reflujo condicionado por el exceso de peso que de alguna forma esa cantidad de grasa abdominal hace que el estómago tenga más presión y por lo tanto el ácido tienda a subir hacia el esófago. Entonces debemos mejorar la alimentación en cuanto a las cantidades de calorías y por supuesto también mejorar la actividad física, como son haciendo ejercicio de forma regular y por supuesto tratando de mantener la dieta más adecuada posible.